Más tú crees en mí, yo también en ti, estamos solo tú y yo, yeah Lo que pase aquí nadie se va a enterar, es más que tú y yo, yeah ¿Qué tú quieres? Dime solamente que tú quieres Nos matamos como locos tú y yo, 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 chichillo Como otra gama, mi labia, el perro tiene rabia, quiero verte en acción Tú quieres más, te gusta más, pero no me hablas de amor, esto es un comi, vete Tú quieres más, te gusta más, pero no me hablas de amor, esto es un comi, vete Es un comi, vete Es un comi, vete Es que yo soy mujer y el ego es que te juegues así Mi dulce bombón, vamos pa' rumbo Tú no sabes que no hay perdón, se activa el portrón En esto soy un bravo, pero la cosa es un error Tú me pides que se fue que de pelota yo le meto a tu pa' de home run Pero no me hablas de amor, solamente yo he quedado calor Así como estamos lo mejor, soy también como el de corazón Y no te vayas, y no te vayas, y no te vayas, y no te vayas Tú quieres más, te gusta más, pero no me hablas de amor, esto es un comi, vete Tú quieres más, te gusta más, pero no me hablas de amor, esto es un comi, vete Es un comi, vete Es un comi, vete Es que yo soy mujer y el ego es que te juegues así Yo no te puse una pistola pa' que cayera en mis brazos ¿Quién te ganó? ¿Quién te ganó? ¿Quién te durmió? ¿Quién te llevó? ¿Quién te llevó? ¿Quién te gustó? Y de verdad tú te lucen, cuando me seducen, calor lo produce, tu cuerpo en el cruce Por ti yo vio lucen, pero ¿Quién me escuché? ¿Quién te acabó? ¿Quién te deseo? ¿Quién te deseo? Y vamos a darle, nos va a cagarte, sabemos los dos lo que hay, estamos grandes No quiero lo que venga a carácter, ni yo tan loca, quizás dominante Lo bueno es que estamos así, sin comprometernos aquí Cuando tú quieras me llamo, te llamo, nos damos el gustazo, después terminamos, chequeamos, estamos, yo también nos tocamos Si tú quieres mal, tú te gusta mal, pero no me hagas de amor, esto es un cómice, vete Si tú quieres mal, tú te gusta mal, pero no me hagas de amor, esto es un cómice, vete Es un cómice, vete Es un cómice, vete Aquellas son mujeres, gente vuelve así Dije Manes y el musicólogo Nosotros como andamos en la morena Ok, ok, ok Talento de barrio De la NASA Los cañones Digitales Música Los jóvenes You know me